Actualmente tenemos un proceso de expansión demográfica impresionante. Combatir el cambio climático cuesta. Desde luego que no hacerlo nos costará a todos mucho más. Sin lugar a dudas, va a subir la temperatura. Antes de pensar en adaptaciones, es entender las fuentes de vulnerabilidad. En 2010, los gobiernos del mundo acordaron que las emisiones tenían que reducirse para que el aumento de las temperaturas a nivel mundial quedase limitado a menos de 2 grados centígrados. Los planes se hicieron bajo dos criterios fundamentales. Reducir las emisiones de los gases que están causando el problema y adoptar medidas que permitan a las personas y a las comunidades hacer frente a los efectos del cambio climático. El economista inglés Nicholas Stern hizo un estudio que el resultado quizá más importante fue este de analizar. Y si en lugar de subirle solo uno, le subo dos, ¿qué pasa? Y empieza a revisar sector por sector a partir de qué aumento de este promedio global en la temperatura empieza a tener impactos negativos. Y lo que empieza a ver es que a partir de dos, casi cualquier sector tiene efectos negativos. Hasta la fecha, la mayoría de los países desarrollados han anunciado reducciones relativas a dichos objetivos, haciendo un corte de caja para 2020. Muchos de ellos quedan lejos de lo establecido por el IPCC para 2020, que proponía llegar a la cifra de 25 a 40 por ciento por debajo de los niveles de 1990, disminución necesaria para limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados. Nuestra legislación en materia de contaminación del aire, para ponerlo en términos más simples, es realmente precaria. ¿Qué es lo que tenemos? Una pequeña parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico, no más de 10 artículos, hablan de este tema. ¿Y cuál es el principal instrumento que esta ley crea y luego su reglamento desarrolla? La licencia de funcionamiento es un instrumento muy precario con una metodología ya muy anticuada, donde básicamente lo que se busca es cumplir con la obligación que tiene México de obtener información y proporcionar a la comunidad internacional, porque la licencia de funcionamiento básicamente es para eso, para que las fuentes de contaminación le digan al gobierno cuánto contaminan y qué tipo de contaminantes emiten. En el centro mismo de la respuesta al cambio climático está la necesidad de reducir las emisiones. Si no se adoptan medidas, se proyecta un aumento del 25 al 90% en las emisiones de los seis principales gases de efecto invernadero para 2030, frente a los registrados en el año 2000. Tanto los países desarrollados como los países en desarrollo tienen que adoptar medidas de mitigación que sean medibles, comunicables y verificables.